En el distrito 3 de Cancún se dio un hecho que no podemos pasar por alto. Se daba por confirmado que el candidato era Greg Sánchez, el candidato por este distrito de parte de Morena, del PES y del PT. Sin embargo, hace unos días fue inopidadamente sustituido. ¿Por qué? ¿Razón? No sabemos, pero algo grave se debe de haber valorado para que haya sido bajado de esta candidatura. Él ha declarado que no fue bajado, que a él no lo bajaron, que es una candidatura que perdió el PES y no él. Este discurso de los políticos es realmente parte del teatro del absurdo. No lo entendemos. Algún día podremos saber lo que hay en la mente de los políticos. ¿Qué es lo que los anima a estar realmente? ¿Por qué buscan ser candidatos y por qué buscan tener posiciones políticas? Yo creo que en el fondo hay una cosa que se llama ambición. Pero no solo ambición, hay otra cosa también que es muy importante. Impunidad. Buscan ser legisladores, tanto locales como federales, para obtener impunidad. Saben que tienen muy larga la cola y buscan la manera de esconderla o que no se las pisen. Buscan ser legisladores, tanto locales como federales como federales como federales como federales como federales como federales como federales. Buscan ser legisladores, tanto locales expectantes como federales como federales como federales como federales como cancelan con permita administrar el怎 kan. Que muchos pantueltos hacenigües y cuentos songeos que otros lugares correspondan en el nacimiento. No solamente se18 o 16 Spatz ha aumentado la que son э Mintacje. Gracias por ver el video.